Bienvenidos a Estrategia, el podcast de Global Strategy. Soy Javier Jordán y hoy vamos a hablar sobre prospectiva y tiempos posnormales. Y para darle forma a esto, que de entrada puede parecer un tanto abstracto, pero enseguida veremos que no lo es. Vamos a centrarnos en un tema con claramente mucho futuro, que es la inteligencia artificial. Y para hablarnos sobre esta cuestión tenemos con nosotros a Jordi Serra, que es la primera vez que nos acompaña. Así que un placer tenerte con nosotros. Jordi, bienvenido. Bien hallado, muchas gracias. A ti por aceptar la invitación, que además fue muy ágil. Y la verdad es que me dio mucha alegría que me respondieras afirmativamente y además tan rápido y además que enseguida pudiéramos concertar un día y hora para grabar. Así que un placer tenerte aquí con nosotros. Como te comentaba, fuera de micro solemos presentar a los invitados que nos visitan por primera vez de una forma así dialogada, informal, como es el tono del podcast. Es un podcast académico, pero al mismo tiempo es una conversación entre amigos. De modo que, bueno, nos conocemos hace bastantes años, aunque la verdad es que hemos tenido pocas ocasiones de hacer cosas juntos, aunque sí que hemos conocido varias veces. Pero una cosa que me cuesta es que el tema de perspectiva lo llevas trabajando, lo llevas trabajando, a ver, nos conocimos en el año 2000, va a ser que por lo menos hace ya 22 años, en el Congreso de Sociología de Salamanca. No sé si te acuerdas. Correcto, correcto, sí, sí, sí. Y en Vicante me parece que también coincidimos con un congreso que organizó Enric Bas, ¿no? Sí, que es otra referencia en temas de perspectiva, el amigo Enric. Hace muchísimo tiempo que no lo veo. Así que si nos escucha, un saludo. Igualmente. Pues la verdad es que hace un poco más que hago perspectiva. Yo entré al mundo de la perspectiva a través de una asociación que había en Barcelona, que se llamaba Centro Catalán de Prospectiva. y, bueno, allí empecé a hacer mis pinitos y eso fue el año 81. Madre mía. Empecé muy joven, pero bueno, los años no pasan en Malde. No, pero hay que decir a los que, porque esto es un podcast, no nos ven, que, bueno, estás en plena forma. Hay algunos días más que otros. Pero sí, empecé muy joven. Bueno, la verdad es que no tiene mucho misterio. El que era el director en ese momento del centro era también el director de la escuela donde yo iba. Yo, claro, tenía, pues eso, 16 o 17 años. Y, no sé, al hombre le debió parecer que a mí me podía gustar esto de la perspectiva y me invitó. Claro, si te invita el director de tu colegio, pues de entrada vas, ¿no? Porque no te la juegas, ¿no? Pero bueno, el hombre me caló bastante bien porque la verdad es que me gustó y, mira, me cambió la vida, ¿no? Porque poco pensaba en ese momento que me iba a acabar dedicando profesionalmente a hacer perspectiva. Qué interesante. Bueno, y qué suerte haberte podido dedicar a un tema que te gusta. Pues sí, sí, sí. O sea, que lo deciste, ¿no? Qué suerte que trabajamos en lo que nos gusta, ¿no? Y cuando nos pagan ya, bueno. Totalmente, sí. Sí, la verdad es que es una suerte. Pues, bueno, entonces, por destacar cosas de tu currículum, o sea, aparte de que te dedicas a estas cuestiones desde hace muchísimo tiempo, lo haces como consultor. O sea, tienes tu propia empresa de estos temas, que es Periscope. Sí, bueno, Periscope la verdad es que ahora mantengo el correo más que nada porque hay gente que me da miedo que si cambio de correo no me encontrarán. Procuro mantener ese correo. La verdad es que Periscope ya no está activa, solo mantengo el dominio para el correo porque ahora concentro, digamos, la mayor parte, la parte león de mi actividad profesional en el Center for Post-Normal Policy and Future Studies, del que soy subdirector. Sigo haciendo, pues, algunos temas, digamos, a título individual o utilizando la oficina del Center que también tenemos en Barcelona. Tengo un gran recuerdo de Periscope, fueron bastantes años, pero la verdad es que ahora mismo Periscope está en el limbo. Sí, sí, sí. Bueno, ha evolucionado, ¿no? Pondremos la referencia al Centro de Estudios de Tiempos Post-Normales porque está muy bien esa página web y, de hecho, sobre todo en la época del COVID, la utilicé bastante para un artículo que tenía, que estaba trabajando en esa época. Así que lo pondremos ahí para quien interese esa cuestión. Pues te lo agradeceré mucho. La verdad es que es casi nuestro proyecto principal, ¿no? Cuando decidimos los fundadores del centro, sobre todo Cialdín Sardar, en ese momento John Sweeney, yo mismo, después vino Scott Jordan, Liam Mayo, Chris Jones y otros, siempre hemos intentado facilitar el acceso a nuestra teoría y a nuestro trabajo, ¿no? Y creamos esta página, que además juega con el nombre en inglés porque es Post-Normal Times, pero con el punto entre la M y S. Hay gente que se cree que estará en español, ¿no? Eso fue una broma del diseñador que le hizo gracia hacerlo así. Pero sí que desde el principio me has tenido, pues, un poco el plurito de intentar todo lo que hacemos, todo lo que tenga valor, pues, colgarlo. Y, de hecho, pues, incluso te pediré poder el enlace con el podcast para que esto también se pueda encontrar a través de nuestra página. Claro, por supuesto. Muy bien, pues, si quieres entramos en el tema y también para introducir a los que nos escuchan, aunque la cuestión de la prospectiva la hemos tratado en otros episodios previos. Bueno, de hecho, el podcast empezó con un episodio de prospectiva, ¿no? De prospectiva y defensa, es el número uno. Luego también hicimos uno con la revista Ejércitos, un trabajo de prospectiva sobre la guerra de Ucrania, que también planteamos unos escenarios y demás. O sea, que el tema de prospectiva como tal. Se ha tratado, y en la página de Global Strategy hay un apartado específico de prospectiva. Pero, como seguramente habrá muchas personas que a lo mejor no han escuchado esos episodios previos o han encontrado este episodio, por casualidad, en Internet, si te parece bien, empezamos por lo básico, es decir, que es prospectiva. A partir de allá entramos con la cuestión de los tiempos postnormales y, a continuación, vamos a un caso concreto, que es la cuestión de la inteligencia artificial. Me parece muy bien. Mira, lo que tiene de dedicarse esto a la prospectiva es que casi nadie sabe lo que es. Y muchas veces hay que declarar lo que no es. Bueno, eso también. Ahí es estado fino. Pero yo, por ejemplo, cuando hay conferencias siempre pregunto a alguien conocida prospectiva antes y cuando hay más dos o tres manos ya me doy con un canto en los dientes. Pero, entonces, lo que hice es con los años desarrollar una definición corta porque si quien me pregunta, pues, solo quiere ser amable, pues, lo solventamos rápido pero al mismo tiempo me permite elaborar. Y, entonces, yo siempre digo que la prospectiva es la disciplina que estudia el futuro para comprenderlo y poder influir en él. Y eso, pues, como digo, mi interlocutor tiene interés, me permite destacar algunos puntos. Primero, disciplina. Tenemos la desgracia de vivir en un país donde si buscas futurologo o parecido pues te salen personas que echan cartas o tienen bolas de cristal. Por lo tanto, es importante enfatizar que lo que hacemos en prospectiva pues quiere ser como cualquier otra ciencia social. Inspiramos a trabajar con rigor y con los máximos, vamos a decir, propósitos de ser empíricos. Que estudiamos el futuro. Y esto a veces es engañoso porque la gente puede creer que el futuro es el objeto de nuestra disciplina. El futuro sería más bien el ámbito donde suceden las cosas que estudiamos. El objeto sería, pues, no sé, si es el futuro de la agricultura, de la construcción sostenible, de la educación. El futuro es un ámbito. La parte importante es para comprenderlo. Y aquí es donde la prospectiva de la inteligencia, pues, demuestran que son primas hermanas. Lo que al final lo que queremos hacer es generar conocimientos sobre el futuro. Es decir, que de todas las cosas que podemos llegar a descubrir, a aprender sobre el futuro, lo que menos nos interesa es saber lo que pueda pasar. En cambio, lo que nos ocupa, en primer lugar, es entender cómo y por qué. Por tanto, no pretendemos describir qué pueda suceder en el futuro, sino explicar por qué pueda suceder algo. Y esto es justamente por la parte final de la definición. Porque solo si entendemos de qué manera y por qué razones puede suceder una cosa y no otra, es cuando estaremos en disposición de poder hacer algo al respecto. Por tanto, esa exploración del futuro requiere como algo básico la comprensión del presente. Además de comprender el futuro, hay que comprender de dónde venimos y qué motores de cambio nos pueden llevar hacia él. Te diría más, y a menudo del pasado. Es decir, nos guste o no, vivimos inmersos en grandes corrientes temporales. Las cosas no acostumbran a suceder de la nada, fuera de algunas innovaciones tecnológicas que pueden plantear cosas muy nuevas, pero aspectos culturales, aspectos sociales, aspectos económicos, aspectos idiosincráticos, pues acostumbran a tener raíces profundas en el pasado. Por tanto, esta parte de trabajar en entender por qué las cosas han sido de una determinada manera hasta el presente, eso es una inversión que en perspectiva también da su fruto, que también da su rédito. O sea, conoces los engranajes que dan forma a la realidad y que explican esos cambios, evidentemente también con esa perspectiva de pasado. Muy bien, vale. Pues entonces, aclarado el concepto, ahora viene la gran pregunta. ¿Qué es eso de los tiempos postnormales? Vale, mira, os explico. El concepto este nace dentro de un grupo, ya os he dicho algún nombre, Ciaudín Sardar, John Sweeney, yo mismo y otros, en que compartíamos la preocupación de que a veces nos equivocábamos al hacer perspectivas. Es decir, por ejemplo, a Ciaudín Sardar, él como musulmán, devoto, pues le dejó bastante afectado el hecho de darse cuenta que la primavera árabe le había pasado absolutamente por debajo del radar. Y, no sé, podríamos hablar también incluso de la caída del muro y otras cuestiones, diríamos cambios importantes que no supimos anticipar o no supimos anticipar en su justa medida. Entonces, durante un tiempo estuvimos, pues, mirando a ver si podíamos mejorar las maneras de percibir y de procesar la realidad, si podíamos encontrar mejores métodos o mejores metodologías. Y es en el 2010 que Ciaudín Sardar, que en ese momento concluía su etapa de 15 años de editor en la revista Futures, que propone una explicación nueva, ¿no? Escribe su artículo, Bienvenido a los tiempos postnormales, en lo que básicamente dice, no es un tema de que no tengamos buena información, de que los métodos estén más o menos anticuados, de que los enfoques sean incorrectos, sino que no nos hemos dado cuenta que la realidad a la que estamos mirando ha cambiado. Vivimos un momento de transición, de gran cambio, que por rasgos principales tiene un gran aumento de la complejidad, también del comportamiento caótico o no linear y, sobre todo, y por ese hecho de estar en un momento de cambio, de grandes contradicciones. El cambio es mucho más veloz de lo que ha sido en ningún otro momento. Cualquier suceso, por nimio que sea, puede ser global. La pretensión de proporcionalidad entre causa y efecto ha saltado por la ventana y, además, cada vez que sucede algo, tiende a provocar cambios simultáneos. Y ese es un tipo de contexto que es nuevo, porque la perspectiva más clásica asumía cosas como el cambio estable, como la linearidad, como la proporcionalidad, y esas cosas ya no suceden. Entonces, lo primero que nos dice es, bueno, tenemos que darnos cuenta de que esta realidad que estamos intentando aprender y analizar tiene unos rasgos diferentes, que parte de nuestro bagaje teórico o intelectual académico ha quedado obsoleto y tenemos que desarrollar un bagaje nuevo. Y, además, y en la parte que tiene que ver más con la perspectiva, llegamos a otra conclusión, que es que, al final, esas grandes omisiones a las que me refería hace un momento, como la primavera árabe o la caída del muro, no fueron porque no supiéramos ver los datos, las señales o los métodos nos fallaran. Fueron porque no nos dimos cuenta que estábamos analizando el futuro dejando que algunos sesgos influenciaran o condicionaran nuestro juicio. Entonces, un poco, llegamos a la conclusión de que en los tiempos postnormales, para hacer perspectiva, no es suficiente mejorar nuestros mecanismos para percibir, para aprender y procesar la realidad, si no somos capaces, al mismo tiempo, de también mejorar, de sofisticar los procesos cognitivos, los razonamientos que usamos para entender, para conseguir darle sentido a lo que percibimos. Me parece muy interesante este último que planteas porque la primera aproximación a la teoría de los tiempos postnormales, que rápidamente la compras, esta idea de las tres Cs, de esa complejidad, de esas contradicciones, dice, vale, sí, el mundo tiene todos esos elementos y eso es algo que diferencia, aunque siempre el mundo ha sido complejo y ha habido conflictos y ha tenido ese elemento de caos, pero ahora parece que estamos en un orden de magnitud diferente. Me parece muy interesante lo que planteas porque la impresión que puede dar con una lectura superficial es, bueno, pues tiramos la toalla desde el punto de vista prospectivo, porque viene, o sea, el argumento tal como lo has expuesto es, las herramientas que estamos utilizando cada vez fallan más y esto se debe a que se ha producido este cambio en la realidad y, claro, puede llevar al cesáneo, pero, sin embargo, lo que comentas es que no, o sea, se trata de refinar tanto los métodos como luego la propia forma como comprendemos la realidad, la propia forma como pensamos. Sí, nosotros utilizamos dos conceptos para, de alguna manera, designar este doble juego. Hablamos de incertidumbre y la incertidumbre viene a ser como una función de todas aquellas cosas que suceden en el plano, vamos a decir, físico o empírico en la realidad y hablamos de ignorancia para hacer referencia no solo a lo que no sabemos, sino a todo el marco cognitivo que utilizamos para entender justamente lo que estamos percibiendo, ¿no? Y eso es importante porque, sobre todo, en perspectiva, y yo diría que en análisis en general y de inteligencia también, muchas veces el analista se encuentra en posiciones en las que no le queda más remedio que especular. Es decir, en base a lo que ha aprendido, en base a lo que descubre, propone argumentos que intente que sean lo más sólidos y plausibles posibles, pero, digamos, está construyendo y ahí eso nos hace muy vulnerables a todo tipo de sesgos, ¿no? Es decir, nosotros, si alguno entra en nuestra página, verá que hemos creado una especie de fauna postnormal para ayudarnos a detectar, ¿no? Y hablamos, por ejemplo, de los elefantes negros. Los elefantes negros tienen que ver con nuestras preferencias y es cuando hay sucesos que a pesar de haber estado ampliamente anunciados, ampliamente anticipados, de fuentes fiables, preferimos creer que no sucederán. Es decir, la pandemia se nos había avisado desde el año 97, hay un estudio que se llama El Estado del Futuro, es un informe anual, desde el 97 habían estado avisando de que el riesgo de una pandemia global era muy real. Y, bah, no le hicimos mucho caso porque en el fondo era una posibilidad que no nos gustaba considerar. Después hablamos de los cisnes negros, tomamos prestado el concepto de Taleb y básicamente ahí, pues, es para designar dos problemas, ¿no? El primero es cuando confundimos probabilidad con posibilidad. Que algo sea poco probable o, como dice Taleb, altamente improbable no quiere decir que no sea imposible y si además es algo que tiene un impacto potencial muy alto, no nos podemos permitir ignorarlo. Pero es que además los cisnes negros también tienen que ver con nuestra arrogancia intelectual, ¿no? Es decir, cuando nos hallamos en esas tesituras en que nos negamos a aceptar la realidad porque no encajan con nuestra teoría, ¿no? Es como cuando Marx describía la India y que para que encajara en su teoría decía que la India era como un gran pueblo. No, la India no era como un gran pueblo ni en ese momento ni antes ni después, ¿no? Y después, finalmente, tenemos las medusas negras. Las medusas negras tienen que ver con estas situaciones que además en este momento actual cada vez sucede más en que cosas aparentemente nimias, pequeñas, que creemos que podemos controlar de repente convergen, tienen crecimientos espectaculares, se salen de madre y ya no hay quien los controle, ¿no? Un ejemplo claro sería la misma primavera árabe, pero en general lo que se ha dado en llamar fenómenos caóticos serían justamente esta situación. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que, bueno, sí, hacer perspectiva se ha hecho un poco más difícil, pero claro, es que renunciar justamente ahora a hacer perspectiva sería el peor error. No solo eso, justamente porque estamos en este momento de gran transición, de gran cambio, es cuando determinadas transformaciones son ahora más posibles que en momentos previos. Yo creo que, por ejemplo, en algún momento de la pandemia nos dimos cuenta que se estaba creando como un estado de ánimo que nos permitía poner sobre la mesa cuestiones que anteriormente no hubiesen sido posibles. Y si bien es cierto que después hemos corrido a intentar volver a la normalidad precedente, sí que nos hemos dado cuenta que esa normalidad es más frágil de lo que nos habíamos imaginado y que seguramente en algún momento más temprano que tarde tendremos que repensar cosas que ahora mismo nos parecen muy difíciles. ¿Te da la impresión de que después de la pandemia y de otros hechos un tanto disruptivos que han pasado desde entonces, estoy pensando, por ejemplo, ese buque que se atravesó en el canal de Suez, no digamos ya la guerra de Ucrania, que hay un poco más de humildad epistémica a la hora de aceptar elementos, o sea, hechos disruptivos, cambios de tendencia, cosas que aparentemente pueden parecer muy poco probables, pero que ahora somos más sensibles ante la posibilidad de que realmente ocurra? Pues no sabría decirte, yo fíjate que creo que en parte sí, que seguramente lo que dices es así, yo creo que hay mucha gente que se ha dado cuenta de que los cimientos de nuestro estilo de vida son más frágiles de lo que nos gustaría, pero también se da la reacción contraria, ¿no? Fíjate que justamente en este momento de tanta incertidumbre, mucha gente se siente seducida o más atraída por respuestas simples. Yo creo que el auge de determinados tipos de populismos, de autoritarismos y de demagogias tiene que ver justamente porque en este momento mucha gente siente la necesidad de que le den una respuesta clara. Entonces, pues, si alguien te dice la culpa es de los inmigrantes o la culpa es de la izquierda o la culpa es de la derecha o la culpa es de esto o es de otro, pues eso ahora mismo tiene un eco que quizás en otros momentos no tendría, ¿no? Pero es muy equivocado porque si el momento es complejo hemos de ser capaces de buscar respuestas que sean con un nivel equiparable de complejidad, ¿no? Hay una teoría que propone buscar lo que se llama una simplicidad profunda que es una simplicidad que no busca reducir de una manera artificial simplificar tontamente los temas complejos sino que busca alcanzar un nuevo estadio en la cual parte de la complejidad actual se subsuma en una manera de, no sé, en un paradigma, en una teoría, en una manera de hacer que nos resulte más simple. Yo creo que aún no estamos ahí pero eso tiene que ser la verdadera, vamos a decir, destinación o la verdadera finalización de los tiempos posnormales, ¿no? Encontrar un momento en que hemos conseguido superar este momento de transición, este momento en el que tantas cosas tambalean porque hemos alcanzado un estadio en el que, pues yo que sé, tenemos paradigmas, teorías, sistemas sociales que nos han permitido superar este momento actual de tanta zozobra y de tanta incertidumbre y históricamente eso es lo que ha pasado, ¿no? Cada vez que la humanidad ha encontrado estas grandes transiciones, pues hemos acabado llegando a sistemas, vamos a decir, organizativamente superiores a los que teníamos en el pasado. El problema es estar justo en este proceso en que no siempre es muy agradable, vamos a decirlo así. Y luego también que el hecho de que haya precedentes históricos sí puede dar cierta confianza, pero también es verdad que hay muchas cosas que no tienen precedentes, como pensando por ejemplo el envejecimiento de la población, eso no tiene precedentes históricos, a los niveles que se está dando en Europa. La propia globalización, es verdad que el fenómeno de la globalización es antiquísimo, pero a estos niveles tampoco, ¿no? Entonces, el... Sí, sí, sí. Fíjate que ese es justamente el planteamiento que teníamos nosotros al principio cuando de alguna manera nos negábamos incluso a considerar que hubiese podido haber alguna época mínimamente equiparable en el pasado a los tiempos posnormales que estamos viviendo ahora, ¿no? Pues no solo por lo que tú apuntas, sino por el hecho de que es que nunca en la Tierra habían habido más de 7.000 millones de personas, nunca en la Tierra habíamos estado conectados al nivel que estamos ahora, nunca en la Tierra habíamos puesto la biosfera a un punto tal de tensión como el que tenemos ahora. Por tanto, el argumento de que es un momento histórico sin precedentes es muy sólido, es difícil negarlo. Pero fíjate que un compañero nuestro un día nos pone, cuando nosotros estábamos en esta idea de que no creíamos que hubieran tiempos posnormales en el pasado, él viene de Australia y nos dijo esto, ¿no? Bueno, la llegada de los europeos en el siglo XVIII a Australia, eso también fue un momento muy posnormal para los aborígenes. Totalmente. Y tiene bastante razón. Por tanto, es uno de los ámbitos que estamos desarrollando ahora, es decir, después de intentar consolidar los tiempos posnormales como una teoría de cambio, ver hasta qué punto ha sucedido en el pasado. El punto en el que estamos ahora es que solo podríamos hablar en propiedad de tiempos posnormales cuando estamos en estos momentos de gran transformación, de gran transición, un poco desde un punto de vista sistémico, en esos momentos en que los grandes sistemas colapsan, entran en crisis y lo que tiene que salir es algo bastante nuevo. ¿Cuál sería la diferencia? Y volveríamos a la especificidad, que en el pasado estos procesos siempre han durado muchos años. Generalmente no había ninguna generación que lo viviera enteramente, lo vivían partes y ahora puede ser que una generación lo viva de cabo a rabo. Entonces, hay un poco, las dos partes están ahí. Hay aspectos que son innegablemente novedosos, específicos y no sin ningún tipo de precedente y hay algunos elementos que sí podemos ver que hay como una equiparabilidad, no sé si es un concepto que exista, pero que es posible hacer algún tipo de analogía. Y uno de esos no hechos, sino una de esas corrientes de cambio que no tiene precedente histórico es el tema que vamos a tratar ahora con algo más de profundidad, que es la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo podemos entrar? Porque sobre esta cuestión hay, por un lado, grandes esperanzas y al mismo tiempo grandes inquietudes. Sí, sí, sí. Fíjate que... ¿Cómo te parece que abordemos la cuestión? ¿Cómo entremos desde los tiempos postnormales? Una de las cosas que decimos en los tiempos postnormales es que las cosas ya no solo son o no son, sino que a menudo son, no son, son las dos a la vez y ninguna de las dos. Es un momento más cuántico y, por tanto, hay que ser capaz de incorporar los distintos aspectos y ver qué nos aportan cada uno. Sí, perdón, esto que comentas suena muy constructivista también, ¿no? O sea, hay una base adjetiva pero luego la construcción del problema admite muchísimas caras y luego también también depende de a quién le afecto de una forma positiva o no tanto, ¿no? Bueno, fíjate que centrándonos en lo que ha sido tu primera intervención esta dicotomía, ¿no? Gente que pues que efectivamente cree que la inteligencia artificial es como la gran esperanza blanca, ¿no? Lo que nos va a sacar del aprieto en el que nos hemos metido por nuestra incapacidad de gobernar nuestra propia, vamos a decir, evolución y aquellos que lo ven con gran temor. De hecho, el propio Stephen Hawking, el astrofísico, pues, en unas declaraciones dijo que este momento con el advenimiento de la inteligencia artificial podía ser el momento más peligroso de la historia de la humanidad. Y eso lo decía alguien que utilizaba un algoritmo para comunicarse con el resto de las personas, ¿no? Por tanto, esa dualidad siempre está ahí. En el primer ámbito tendríamos, por ejemplo, a gente como los de la Singularity University, ¿no? Que están deseando que llegue ese momento en que se produzca la singularidad, que una inteligencia artificial tome conciencia de sí misma y abra un nuevo estadio evolutivo y aquellos que creen que si creamos una nueva especie, esa nueva especie puede decidir que nosotros somos una plaga que hay que erradicar, ¿no? De momento estamos en algún punto intermedio. ¿Cuál es el atractivo de la inteligencia artificial? ¿No? Pues que justamente en estos momentos de gran complejidad, de comportamiento no linear, de prevalencia de contradicciones, pues sean capaces de decidir con mayor clarividencia que nosotros, ¿no? Ese es el gancho, ¿no? Y de hecho, pues me cuentan que incluso Naciones Unidas, el secretario general, está trabajando con inteligencias artificiales para ver si le da opciones en alguno de los temas que maneja, ¿no? Y ciertamente, pues, lo que sé, desde el análisis de Big Data hasta el uso de algunos algoritmos en determinadas cuestiones, pues están abriendo líneas de trabajo muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, leí hace poco el uso de inteligencia artificial para diagnosticar mejor distintos tipos de tumores y de cánceres. Eso, evidentemente, es positivo. ¿Cuál es el riesgo? Pues, dar por sentado que una inteligencia artificial decidirá, tendrá más criterio, tendrá mejor juicio que nosotros en cualquier circunstancia y ocasión. Y eso, ahí hay muchos peligros. Primero, porque de momento las inteligencias artificiales las programa alguien. y si nos creemos que el algoritmo es un instrumento, vamos a decir, ideológicamente neutro, no es verdad. Los algoritmos acostumbran a reproducir los posicionamientos ideológicos de las personas que lo programan. Y eso tiene, pues, por ejemplo, a un nivel, si queréis, mucho más mundano, consecuencias en cosas como Tinder. Tinder, yo no, ni se me ocurre tener cuenta, pero yo sé que si yo abriera una cuenta, a pesar de que Javier me hace que estoy bien, tengo ya una edad, pero un hombre mayor de estudios universitarios superiores tiende a recibir una puntuación alta del algoritmo. Una mujer de mi misma edad y de mi misma formación y de mi mismo nivel académico le va a asignar una puntuación mucho menor. ¿Por qué? Porque hay un sesgo patriarcal. Pero si tú no lo sabes, pues, te quedas absolutamente sin ninguna capacidad de criticar o de hacer nada al respecto. Hay un libro que analiza con detalle cuestiones como estas, que es el libro de Shoshana Zuboff, La edad del capitalismo o vigilancia, The age of surveillance transcapitalism, en la cual nos detalla de qué manera la tecnología se está convirtiendo en un instrumento de control social. Y la inteligencia artificial ahí tiene un gran recorrido. ¿Qué hemos visto ahora con el chat GPT, ¿no? Y otros tipos de programas para generar textos, ilustraciones, etcétera. El debate se ha centrado sobre todo en cuestiones como su fiabilidad. Claro, hay que entender cómo funcionan este tipo de instrumentos, ¿no? Una colega de aquí de Barcelona, Elizabeth Roselló, es la que una vez me dijo algo que cada vez me gusta más utilizar, que es, me dijo, es que el chat GPT es como un loro estocástico. es decir, es un instrumento que cuando no sabe qué decirte porque no encuentra la información que necesita, se la inventa. Y se la inventa pues aplicando la estocástica, ¿no? Que es una rama de la matemática que combina probabilidad con aleatoriedad. Porque estos instrumentos están diseñados para darnos respuestas. Y en el fondo les importa más dar la respuesta que sea una respuesta fiable. Claro, si tú no tienes mínimamente criterio para ver qué te está dando, tienes un problema. Yo no sé, supongo que Javier, en tu universidad como en la mía, pues esto debe estar abriendo el debate de si debemos aceptar el uso del chat GPT de nuestros alumnos, etcétera. Yo sé perfectamente que si lo utilizan en mis cursos lo voy a detectar muy fácilmente. Porque, bueno, aparte, porque hemos hecho pruebas, porque es un campo como que es nuevo y hay poco material, si no utilizan mucho del material que hemos escrito nosotros y se lo inventa, pues se ve muy fácilmente. Pero después, ¿qué vemos? Pues revistas como muy interesantes que saca un especial sobre los visigodos, me parece que era, y en la ilustración de portada utiliza una imagen generada por una inteligencia artificial que está llena de errores históricos. Pero la gente lo ve, o que porta más chula y se compra la revista. Ese es el problema, ¿no? Que si no entendemos que la inteligencia artificial ahora mismo llega a donde llega, pues podemos tener graves problemas en este sentido. O sea, que por tanto hay un reto que no solamente es tecnológico sino también es social. Siempre. Es que, vamos a entender una cosa, ninguna tecnología en la historia de la humanidad, ninguna, ha triunfado por sus bondades o ventajas intrínsecas. Ninguna. Todas las tecnologías se consolidan o no en función del contexto socioeconómico o sociocultural. Eso siempre ha sido así. Entonces, caer en extremos inteligencia artificial sí o no yo me parece futil. Sobre todo porque ahora mismo ya intentar decir que no, yo creo que ese tren ya ha pasado. Vamos a tener inteligencia artificial sí o sí. El tema es de qué modo y con qué vamos a decir elementos sino de control de gestión. Me parece que que ahora ha salido un manifiesto de algunos premios Nobel pues que lo que piden es que se siga investigando esa moratoria no creo que tenga mucho sentido se siga investigando pero que en paralelo se empiece a de alguna manera a ver de qué manera podemos mejorar nuestro control y después entender que hay un gran potencial ahí para crear casi como una realidad paralela ¿qué es un gran problema que tienen ahora mismo las administraciones? Pues la gestión de los datos personales sobre todo en Europa y en España más porque tenemos una de las leyes de protección de datos más restrictivas de todo el mundo. claro, cada vez que hay que hacer un censo o que hay que utilizar datos de la población real para, yo que sé para un programa de servicios públicos o lo que sea la cantidad de vamos a decir de medidas de seguridad que hay que hacer es brutal y además carísimo ¿qué están haciendo ahora ya? Están creando datos sintéticos es decir están utilizando inteligencias artificiales para que generen datos a partir de los datos que ya existen es decir el algoritmo dice pues si hasta ahora vamos a decir ¿no? la región autónoma de yo que sé Castilla-La Mancha Extremadura o Murcia donde sea el perfil social es ese con unos rasgos demográficos la inteligencia artificial los genera te da un montón de datos que pueden ser bastante ajustados a la realidad pero como son sintéticos los puedes utilizar sin ningún tipo de cortapisa o límite legal pero claro no sabemos hasta qué puntos son reales damos por sentado que son lo suficientemente parecidos a la realidad y si sobre eso se toman decisiones que vuelven vamos a decir a tirar del loro estocástico que decía hace un rato pues claro la posibilidad de que acaben decidiendo algo muy equivocado es más real de lo que nos gustaría por tanto yo creo que la inteligencia artificial nos abre un debate apasionante que yo ampliaría a todo lo que tiene que ver con el post humano que nos obliga a repensarnos a nosotros mismos cuál es la frontera entre lo humano lo artificial y no humano y sobre todo qué mecanismos de gobernanza de gobernabilidad podemos establecer para evitar que pase lo que ha pasado siempre hasta ahora que inventamos cosas creamos cosas y es solo después a pelota pasada que nos empezamos a dar cuenta de que hay cosas que igual las tendríamos que haber hecho un poquito diferente perdona o sea que vuelvo un poco atrás porque no me ha terminado de quedar claro lo que comentabas de esos datos sintéticos o sea te refieres a que en base a unos datos de la realidad social extrapola y da por válidas unas estimaciones de esa misma realidad social o que plantea una serie de cursos de acción en base a esa realidad social no la inteligencia artificial genera datos ex novo es decir el algoritmo pero un ejemplo un ejemplo de área donde crea esos datos sobre la sobre la realidad social pues yo sé que el gobierno de Cataluña lo está considerando porque el otro día en una presentación con un responsable del que sería el centro de CETITI de seguridad tecnológica y tal pues nos decía que lo están considerando seriamente por lo que decía antes porque trabajar con los datos reales es costoso y sobre todo exige una serie de medidas de seguridad que lo hace poco ágil entonces la inteligencia artificial pues le dice pues si yo que sé para un tema no sé de sanidad pública pues el universo son seis millones de usuarios o siete millones los que sea con una distribución demográfica más o menos en este sentido un tanto por ciento mujeres hombres franjas de edad etcétera nacionalidades y en lugar de ser los datos compilados a base del padrón y de todos esos instrumentos que ya tenemos la inteligencia artificial los genera y genera siete millones de individuos que tienen unos determinados rasgos que incluso pues pueden aplicar oye que el último estudio informe del centro de estudios de opinión dice que tantos son progresistas tanto son de derechas tanto son religiosos tanto son ateos tú vas poniendo todas esas capas en esos datos que has creado cuando digo sintéticos quiero decir eso que no son recopilados sino que los ha creado una inteligencia artificial y con eso empiezas a jugar a Dios que es un poco como lo que ya teníamos de las simulaciones cuando hacíamos simulaciones pues jugábamos con las variables que creíamos eran las más las más determinantes y jugamos oye si sube esto o si baja otro o incluso si me apuras los que tenemos una edad y hemos jugado con el Sim City construir tu ciudad pues es lo mismo pero a un nivel superior pero vaya es un salto cuántico aquí el que se da porque tú diríamos llegará un momento pues que puedes tener pues una población una muestra de población sintética pues ya digo de Cataluña pero estoy seguro que en otras partes esto también está sucediendo y de esa manera pues puentea todos los mecanismos jurídicos de protección de datos ¿no? Por un lado es una realidad paralela que igual está vinculada en un porcentaje altísimo a la realidad real pero igual ¿no? Y luego también la posibilidad de que esto en manos no de técnicos de políticas públicas sino ya del nivel político de que esto lleve a hacer siete campos en el solitario también es altísima Claro pero bueno yo creo que Cambridge Analytica iba por aquí es que claro es que estamos llegando a un punto en el que igual que utilizamos la inteligencia artificial para que genere el tipo el tipo de quimioterapia más adecuada para tu tumor y tu perfil genético pues a una inteligencia artificial que nos hará llegar a casa o a nuestras redes el mensaje político perfectamente sintonizado con todas nuestras fobias y filias para que ese mensaje nos llegue más ¿no? Yo creo que el verdadero peligro es un poco no ser conscientes del salto que estamos dando yo cuando empecé la carrera me acuerdo un profesor que me dijo una cosa que con el paso de los años la he valorado más me decía España era un país de analfabetos cuando empezamos a aprender a leer llegó la televisión y nos hemos convertido en un país de iletrados y eso antes de que llegara internet claro yo ahora me sigue causando estupefacción que algunos de mis alumnos utilicen para hacer trabajos fuentes que son claramente infectas y a veces el único argumento es que tienen buena pinta claro tú fíjate tú y yo que ya tenemos una edad supongo que somos de aquellos que entrasen en una librería empiezas a mirar libros y hoy echando un vistazo al índice a las portadillas de alguna cosa ya tienes una idea de si ese libro realmente vale la pena o no y yo creo que no nos equivocamos tanto pero en cambio la gente hoy día no tiene la más mínima capacidad crítica ni de análisis delante de lo que es la avalancha de inputs digitales entonces si es formalmente atractivo pasa los filtros de una manera mucha más fácil y a menudo pues se confunde el conocimiento con la mera propaganda o la intoxicación más pura si encima a eso le dices no es que esto me lo ha dado una inteligencia artificial como si eso ya blanqueara cualquier cosa ese es el tema estamos creando instrumentos de una potencia tecnológica brutal y sin embargo no estamos generando instrumentos vamos a decir de gestión o de control como queréis llamarle a un nivel mínimamente equiparable si por tanto ante esta dicotomía que parece que se plantea de la inteligencia artificial como la gran solución o como el gran problema tu diagnóstico sería que va a ofrecer grandes soluciones y grandes oportunidades pero que al mismo tiempo depende de gran medida o sea es arqueológico también de cómo se emplee y en qué medida la sociedad esté preparada para canalizar todas las potencialidades que tiene más allá luego de problemas objetivos que sí que puede crear por ejemplo todo lo que se está hablando de destrucción de empleo o un ritmo mucho más rápido de empleo que pueda crear la propia inteligencia artificial es que eso es espectacular fíjate que ha sido una de las primeras consecuencias de esta nueva ola de programas de inteligencia artificial sobre todo en lo que tiene que ver con generación de textos y de imágenes que se ha precarizado aún más un determinado tipo de trabajo es decir ilustradores que antes pues iban tirando ahora sus sus encargos han caído yo creo que por ejemplo periodistas jóvenes o escritores jóvenes se van a encontrar con mucho más problemas porque nos estamos lanzando de cabeza a ver si eso nos puede ahorrar costes en algún en algún capítulo en algún apartado y claro y a mí eso me suscita la reflexión de que más que inteligencia artificial parece inteligencia low cost porque si sencillamente cosas que no aceptarías de una persona no aceptarías una determinada ilustración si tú crees que no está lo suficientemente bien trabajada o no está lo suficientemente bien fundamentada la aceptas de una inteligencia artificial porque es una inteligencia artificial a ver me parece que es un poco un razonamiento muy estúpido es decir la calidad tiene que ser la calidad y si bueno si utilizamos en un momento dado estas herramientas para algún divertimento o para que en algunas cuestiones igual nos aportan algo bien pero que eso sea una manera de desgastar aún más el mercado de trabajo en algunos aspectos me parece que es profundamente estúpido porque es bien bien aquello de tirarse piedras sobre el mismo tejado y para terminar una pregunta más metodológica o sea ante la inteligencia artificial estamos claramente frente a un fenómeno propio de los tiempos posnormales ante este hecho ¿qué técnicas perspectivas recomendarías? una que viene a la cabeza que es muy básica pero al mismo tiempo bastante útil es la rueda de futuros sé que se queda muy corta en esto pero de entrada lo que me viene a la cabeza es eso es decir aquí tenemos un gran impacto y esto tiene muchísimas ondas una gran onda expansiva que toca muchos ámbitos y a partir de ahí se abren bastantes ruedas de futuro sobre ámbitos específicos por ejemplo este mismo estamos comentando del mercado laboral pero ¿qué otras técnicas más sofisticadas se te ocurren? ¿qué pueden ser útiles para hacer perspectiva sobre el impacto de la inteligencia artificial? A ver nosotros ahora trabajamos en lo que sería un enfoque más que un método que es los tres mañanas los tres mañanas serían entre metodología y enfoque que es algo que nos permite hacer perspectiva utilizando o siendo coherente consistente con los principios de la teoría de los tiempos postnormales ¿y aquí qué hacemos? pues bueno en el primer mañana intentamos hacer lo que decíamos antes ver qué podemos aprender de lo que ha sucedido hasta el momento qué lecciones podemos sacar de cambios más o menos equiparables en el pasado o en el presente que nos den alguna pista y ahí pues serían sobre todo métodos cuantitativos desde el viejo análisis de tendencias hasta tipos de simulaciones o modelizaciones que podríamos hacer en el segundo mañana es donde nos nos focalizaríamos en ver qué innovaciones qué cambios qué ruptura podemos ver respecto a ese primer mañana más continuista que por cierto lo llamamos presente extendido y ahí pues meteríamos todas esas cosas que son más o menos disruptivas que están apareciendo ahora y sí ahí la rueda futura la utilizaríamos bastante pero también intentaríamos ver el esfuerzo de escaneado tendría que ser mucho más sistemático mucho 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 más ambicioso y ahí pues no tendríamos demasiado problema en usar pues referentes o tipos de razonamiento prestados incluso de la ficción o de otros ámbitos porque a veces eso también te ayuda a entender de qué manera podríamos reaccionar a según qué cambios y ese lo llamamos futuros familiares por esa idea de que a veces utilizamos referentes que son de fuera de la perspectiva y finalmente tenemos el tercer mañana en el que intentamos entender por qué pensamos de determinada manera respecto a cuestiones de futuro es decir cuando James and O'Fisher dicen que parece que hay personas que les cuesta menos pensar sobre el fin del mundo que sobre el fin del capitalismo eso quiere decir que hay determinadas ideas que están mucho más enraizadas en nuestras imágenes de futuro que otras y de qué manera eso está condicionando la manera como percibimos y reaccionamos a la inteligencia artificial eso es importante y ahí por ejemplo un método que se puede utilizar es el análisis causal estatificado de Inayatula que lo que intenta es ver un poco ver al final cuáles son las cosmologías que influyen a la hora de tomar determinadas decisiones sobre el futuro juntos los tres perdón este tercero lo llamamos futuros impensados juntos lo que nos dan es una visión más poliédrica del futuro porque el futuro al final va a estar conformado por cosas que efectivamente vienen del pasado por cosas nuevas y al final a menudo todo eso va a estar filtrado por la manera como queremos ver las cosas es decir cosas que a pelota pasada es un poco como la guerra de Ucrania justo antes de que estallara gente que estaba convencida de que Rusia no iniciaría las hostilidades gente que sí pero por otras razones al final todos tenían algo de razón y quizás ninguno la razón del todo pero entender por qué pensamos de determinada forma sobre un hecho futuro un desarrollo futuro también es importante y la combinación de los tres mañanas nos permite pues como te decía tener una visión mucho más poliédrica sobre lo que pueda llegar a ocurrir creo que lo has sintetizado muy bien con esta explicación de ese enfoque porque combina tanto las técnicas como luego lo que señalabas de trabajarla propiamente o sea la apertura mental el indagar sobre cuáles son nuestras percepciones más profundas de realidad en cierto modo los mitos las esas visiones de la realidad esa análisis de tratos causales al final último es eso en esos grandes paradigmas muchas veces también un elemento mítico de que se vienen ahí no se sabe por qué pero que se dan por válidas correcto y tú sabes que yo también he colaborado en ámbitos de inteligencia y es un planteamiento que funciona también como análisis sin necesidad de de dirigirlo futuro he tenido oportunidad de de probarlo hacer alguna prueba algún test con analistas de inteligencia y es una manera de trabajar que para algunas cuestiones funciona porque igual la mayoría de los analistas pues yo que sé el 70% de sus necesidades las cubren con el primer mañana igual tienen un 25% adicional que necesitan hacer el segundo mañana mirar cosas nuevas pero también hay casos que da ese 5% en que a veces la única manera en que puedes avanzar es justamente cuestionarte por qué hasta el determinado hasta ahora has estado mirando las cosas de una manera y no de otra como les digo a mis alumnos a veces el problema no es lo que no sabemos sino justamente lo que creemos saber la prescripción no surge de la ignorancia completa sino de una ignorancia parcial cosas que sí que sabes y cosas que en cambio que sabes mal y es lo que te lleva a juzgar erróneamente es que bueno el tema de ignorancia igual no me quiero alargar mucho porque se va a hacer interminable pero fíjate que la gente tiende a ver la ignorancia como un déficit como un vacío a llenar y en cambio a menudo lo que no entiende es que la manera como aprendemos genera tipos de ignorancia es decir yo a mis alumnos se lo digo no vosotros leéis el periódico cada vez menos pero algunos aún lo leen y os lo leéis todo no yo no me leo los deportes o yo no me leo esto y bueno entonces cuando tú escoges no leer una parte y leer otra estás decidiendo que hay un tipo de ignorancia que ya te está bien no saber de algunas cosas es es aceptable prefieres saber de otras pero es que incluso a veces cuando aprendemos es como un poco esa idea tan antigua de los filósofos del conocimiento como luz pero qué pasa cuando entramos en una habitación oscura con una linterna que la hace al mismo tiempo que ilumina cosas a veces genera sombras detrás y el conocimiento a veces pasa lo mismo cuando intentamos entender las cosas de una manera no nos damos cuenta de que eso puede generar sombras en otro aspecto y a veces nos encontramos en situaciones en que la única manera de avanzar no es tanto aprender como desaprender es decir poner en cuestión lo que creíamos saber hasta el momento y a partir de esa crítica encontrar nuevas claves que eso sí lo que nos permite avanzar en la dirección que necesitamos interesantísimo Jordi ahora es que estaría andando contigo horas y horas porque estos temas me apasionan también y bueno me vas a tener que volver a invitar y se notan esas décadas de experiencia que llevas a tus espaldas y luego también ese trabajo en la universidad esa tarea docente a la hora de explicarlo de una forma tan clara un placer muy agradecido por tu paso por el podcast y por supuesto está en su casa así que cuando quieras podemos hablar y cuenta con ellos o sea que pues nada un abrazo Jordi igualmente un abrazo Jordi un abrazo Jordi